Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, este es un corto video para informarles acerca de una nueva herramienta que Apple ha lanzado para verificar el Activation Lock Pero antes, vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, como les dije al inicio del intro, este es un corto video ya que muchos de ustedes lo han estado pidiendo a través de las redes sociales y en los comentarios de YouTube Y hemos hecho un paréntesis dentro de toda esta agenda apretada que tenemos acerca o por el lanzamiento del iPhone 6 y todas las comparaciones para llevarles este pequeño video y explicarles rápidamente para que sirve o como se usa esta herramienta Esta herramienta viene a ser básicamente un adicional de lo que nos tiene o nos ayuda Find My Phone Esta herramienta sirve para verificar si el iPhone que estamos comprando o el iDevice que estamos comprando está bloqueado o es robado es solamente para verificar esto Mucha gente lo estaba pidiendo ya que no tenían una herramienta para poder hacer esto y mucha gente que compraba dispositivos pues al tenerlo a los días o a la semana bloqueaban el dispositivo Y prácticamente vivían o pasaban por la experiencia de una estafa Nosotros escribimos este artículo hace unos días donde anunciamos de la nueva herramienta que Apple había sacado para verificar el bloqueo de iCloud Este artículo lo pueden conseguir en su página favorita marcianofon.com y aquí van a conseguir el enlace directo para ir a donde pueden hacer la activación El artículo está bastante completo simplemente van allí, revisan pero de igual forma yo los voy a llevar hasta donde está la herramienta Simplemente van a iCloud, apartado Activation Lock y les va a aparecer una ventana como esta Lo que tienen que hacer es que en la casilla donde les pide que ingresen el email, ingresan su email tal cual Si no saben cómo ver el email en su dispositivo van a ajustes, van a general, van a información y ahí van a conseguir su número de email de su dispositivo Que sea compatible con redes 3G, 4G o LTE Si su dispositivo es un iPad Touch o un iPad que solamente son Wi-Fi Va a ingresar acá en esta casilla solamente el código de verificación que también lo van a conseguir en la misma vía Van a ajustes, general, información y ahí van a ver código de verificación o en este caso que yo estoy ingresando el de mi iPhone es el email tal cual Después que ingresan el email les va a pedir este código de seguridad y entrada, le van a continuar En este caso yo introduje el email de mi iPhone 5 y el estatus obviamente es activado Si el dispositivo que usted va a comprar o compró sale acá activado es importante que se ponga de acuerdo con la persona que se lo vendió Obviamente sea un conocido, si no pues va a pasar por un mal rato Como les dije si lo va a vender también es importante que desasocie las cuentas para que no tenga problemas más adelante Esta es una herramienta que mucha gente estaba pidiendo, que mucha gente exigía a Apple para saber si el dispositivo está bloqueado o no Ya que hemos presentado sin fines de casos donde compramos un dispositivo que viene bloqueado por iCloud Esto nos vino a ser la vida más fácil indudablemente Es fácil de usar, como les dije van a iCloud barra activation lock como lo ven acá arriba Ingresan su email o su código de verificación y le va a aparecer esta ventana sencilla que les va a decir si el iPhone está bloqueado o desbloqueado En este caso el estatus de activado o desactivado Recuerden si este video le gustó, deje su manito arriba y suscríbase al canal para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video Esto ha sido todo por hoy, Marciano Phone, Cierra Sección ¡Suscríbete al canal!